Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal, mi nombre es Laura por si no me conoces y hoy les traigo el videíto de cómo he decorado mi arbolito de navidad, ya está listo, así que si quieren ver el proceso de cómo lo hice y cómo quedó al final, les invito a que se queden conmigo y bueno, sin más que decir, comencemos con el video. Chicas, aquí mi esposo está empezando a poner el arbolito y él me iba a ayudar a decorar igual, pero después ya no pudo y bueno, lo tuve que hacer yo solita. Como pueden darse cuenta, moví el sillón que estaba ahí porque no me gustaba el arbolito en otro lugar, entonces dije, lo voy a quitar, no importa, es temporal y ya. Bueno, ahí puse el árbol y me gustó cómo se mira ahí. También siento que el árbol está pequeño para esta sala porque yo este arbolito lo tenía en mi apartamento y estaba súper grande. Bueno, yo lo veía súper grande, pero ahora me doy cuenta que no, está pequeño. Voy a empezar con estas esferitas que conseguí en Hobby Lobby. Miren qué bonitas, me encantaron y como solo son cuatro, voy a empezar con esas para más o menos no ponerlas todas juntas. Junta así. Música 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 Les voy a dar un acercamiento para que más o menos vean cómo está quedando, miren qué bonitos se miran las esferitas ya de cerquitas, está transparente igual se mira súper bonito, me gusta mucho, es una igual de mis favoritas y este con brillitos. Música 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 Estas son todas las cositas que estoy usando y algo que les quería decir es que yo estoy empezando primero con todo lo que es blanco. Música Creo que es más fácil así y ya después voy a poner todos los colores dorados y al final el rojo porque yo solo quiero un toque de rojo, no quiero que sea mucho entonces siento que es más fácil así porque si pones todo al mismo tiempo puedes terminar poniendo mucho del color que tú quieres solo que sea un toque. Música 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 Esta ramita la conseguí en Hobby Lobby creo que por un dólar y me gustaron mucho porque tienen brillito entonces creo que iba muy bien con lo que yo quería y creo que quería regresar por más porque yo sentía que eran muy poquitas pero después ya no regresé y dije está bien así no importa y estas las conseguí en Mighty Dollar. Música 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 Voy a usar esta ramita de bolitas rojas para darle un poco más de rojo creo que en unos lugares le hacía falta y ya no tenía más esferitas entonces dije voy a usar esta ramita y simplemente pues le estoy poniendo ahí donde yo veo que le hace falta. Música 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 Chicas perdí el cono de plástico que va debajo del angelito para que se pueda parar en el pico del árbol no lo encontré no sé qué pasó y pues ya al final decidí usar esta estrellita aunque yo quería usar el angelito y al final también usé unas flores como noches buenas blancas porque que yo sentía que yo sentía que le hacía falta más color blancas porque yo sentía que le hacía falta más color blanco a mi árbol pero solo tenía las tres florecitas entonces solo usé esas tres y creo que sí quedó bien. Música 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 Espero que les haya gustado este video de como he decorado mi arbolito de navidad te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho y si ya lo hiciste muchas gracias cuídense mucho y las veo en un próximo video adiós Música